bueno pues aquí el lado un poquito este negativo no tan negativo pero bueno miren estas plantitas están debajo de un árbol que están infectados infectados de este asian lantern box box que son este linternas asiáticas miren todos los días ayer no las mate todos los días vengo y las las mató en la mañana como las mató con con una gorra mira con una gorra las aplastó cuaca la de pollo ahorita va a empezar a empezar a volar voy a traer otra gorra porque ésta la empecé a usar y se me empezó a dañar miren está infectada miren aquí va a matar unas cuantas este a miren esta va a empezar a volar voy a usar otra gorra vamos a traer la otra gorra así es que miren esa es una infección prácticamente de plaga plaga exactamente estas son las palabras plaga gracias a la gente por corregirme el cerebro que se cruza el español no porque sea fachoso mi gente yo lo hablo porque estamos acostumbrados recuerden que pues nacimos en méxico a los 11 años fuimos traído aquí a los eeuu y pues gracias a dios hace cinco años nos mudamos tomar la decisión de nuevanos de nueva york y pues gracias miren ya están listos a ver cuando empiezan a volar está la gorra esta es la herramienta mucha gente no estén como jugándose en la ciudad de que la ciudad no los ayude hagan ustedes mi gente no sean flojos no sean huevones por en la palabra usen las las cosas lógico mientras no los toquen con la mano porque también si las tocan estaba escuchando mira yo no sé qué está temblando yo creo es por está tratando de correnos de su territorio miren algunas que están haciendo esta acción yo creo es por eso pero pues no ahorita les va a tocar voy a empezar desde abajo y quiero empezar de donde está el mero vamos a empezar voy a empezar a volar para río para bajos o así es que agarrense le voy una dos y tres me salto en la cara sentí que me pico no sé si me pico pero si me ven ahí medio atalantado más de lo que ya estoy ahora 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 bendita plaga miren para le cuidado si esto fuera oro y si me estuviera quejando para que la ciudad viniera a limpiar pues nunca nunca estuviera limpio y nunca hicieron nada así es que mi gente no se quejen este ahorita más que menos por la plaga el gobierno está menos menos disponible solamente no no necesita cuando estamos bien ahorita como no hay money dicen pues no hay que hacerlo nosotros mismos y ayudan ir a pisadas y pisadas mientras no están volando miren ahí va ahí les vuelve más porque ahí está ahí si lo ven pues bien y si no disculpen es que miren más está volando oh papá ahí están ahí van me vino a caer una aquí pues ahí estoy bien yo lo pura vibra buena aunque las cosas a veces no resulten como están planeadas pero hay que echarle gana ahí están ahí van ahí pura vibra buena cuidado con los miedos no están meando yo creo que saben que lo estamos matando no están atacando también usualmente uso gorra y sombrero para qué para que no y tener cuidado con los ojos porque no no sé no quiero saber cuál es el efecto si me cae en los ojos siempre tomar nuestra distancia los animalitos son tienes su chiste también a esta angus cayó y pues disculpen que ola iren ahora que bien se quieren un papá vamos a hacer un matadero más de 100 vamos a matar en un día ahí les voy una dosis bacala de pollo me río es que me están cayendo en la cara miren miren cuántas están cayendo en el piso ahí están miren esos animalitos pueden hacer tanta destrucción este esos son los resultados miren yo tenía yo tenía yo más tenía yo más este no más que los relocalicé los replante para que me entiendan porque a veces mi inglés es muy avanzado inglés sin barrera este y pues los tuve que replantar por la misma acción de que ya no iban a crecer y pues hay que tener cuidado mi gente más que nada este hay que pues de lidiar también con los animalitos en la naturaleza y no podemos este pelear tanto con la naturaleza pero en este caso si los dejamos supuestamente estuve leyendo un reporte no sé es de este lógico del del gobierno del estado que si los deja uno para octubre van a empezar este a a dejar los huevos y ahí va a ser más masacre todavía pero vamos a darle chicharrón órale chicharrón significa que lo vamos a matar no no crean otra y me están cayendo miedo me está mirando estas cosas miren ahí a ver me voy a aventar con unos 20 y ahí no están cayendo ay dios mío miren la que digan ve a que no digan que lo estoy mintiendo miren lo estoy pisando porque porque no sirve que los dejemos este caer y huelen y regresen otra vez aquí miren otra vez órale otra vez órale otra vez órale órale miren miren órale 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 ¡Oh, papá! ¡Hijo de eso! Muchos, muchos Miren, ahí ya está Unos cuantos Aunque sea uno más Ya la hicimos Ahorita volaron para todas partes, ahora están regresando Mira Mangos 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 Mangos, siguen caiendo Usualmente después que brincan la segunda vez Ya están más Más cansados y Después uno agarrar más mejor Mangos Ahí está Ahí está, miren Pues mi gente Tengan cuidado con estas cositas Mátenlos con las gorras Con cualquier cosa Pero no usen las manos Lógico, me refiero directamente No que Lo vamos a usar con los dientes para matar Usar una gorra con los dientes Pues cuídense, miren Ya Queda un poco limpio Y este es el efecto Todo esto negro son los miedos de ellos Y pues así es como infecta Miren las milpitas Las están quemando Ya no las pude relocalizar Porque ya tuve espacio Pero Están hasta allá Este árbol es grandísimo Y Matado ya muchas Se puede ir Más de Unas dos mil Fácil he matado En este periodo Desde abril Quizá más Quizá más No Porque no las he Contado Pero Miren Estas pueden ver Miren Ahorita aquí Nomás Gracias a Dios Cuántas no ya maté Unas quedaron heridas Las que quedaron heridas Esperemos que ya no Sobrevivan Porque Si uno las deja Hoy hubo Plaga fuerte Para el año que viene Va a estar Más cargado Y no nos va a dejar Plantar plática